¡No quiero trabajar! ¡Quiero bailar! ¡Tienes que disparar! ¡No bailar! ¿Qué está pasando aquí? Estás eludiendo tus responsabilidades. ¡Vamos! ¡Enciende tu visión y hazle! ¡Está bien! Obtienes un malvavisco asado. ¡Tú dulces! ¡Y tú un jugo! ¡Somos tan afortunados! ¡Eso es todo! ¡Qué vergüenza para el juego del calamar! ¿Qué? Encontraré una nueva familia. ¡Se busca familia! ¡Papá, mira! ¡Una niña busca hogar! ¡He querido una hermana durante mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Bienvenida a nuestra familia, muñeca! ¡Vamos a casa! ¡Tarán! ¡Aquí está tu habitación! ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¡Por supuesto! ¡Que no! ¡Todo tiene que ser redecorado! ¿Qué? ¡Arruinaste todo! ¡Todo listo! ¡La habitación está perfecta ahora! ¡Es hora de dormir! ¡Bueno, dulces sueños, muñeca! ¡Hijo, buenos días! ¡El desayuno está listo! ¡Un nuevo día maravilloso! ¡Muñeca, despierta! ¡Muñeca! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Tengo una idea! ¡Buenos días! ¡Tengo otra idea! ¡Error del sistema! ¡Saliendo del modo de suspensión! ¡Funcionó! ¡La muñeca se despertó! ¡Buenos días! ¡Vamos a desayunar! ¡Panqueques con jarabe! ¡Un desayuno perfecto! ¡Disfruta! ¡Jarabe! ¡Qué asco! ¡Me encantan los panqueques! ¡Ah! ¡Mira! ¡Elimina los panqueques! ¡Muñeca! ¿Te lo comiste todo? ¡Tan rápido! ¿Quieres más? ¿Otra vez? ¡Papá! ¡Vamos a jugar! ¡Claro, hijo! ¿Qué pasa con el disco? ¿Quién se cogió mi primer nivel del juego? Aquí pasó lo mismo. ¿Hay roedores de videojuegos en la casa? ¡No me gusta este juego! ¡Probaré uno diferente! ¡Muñeca! ¡Dame el disco! ¡Gracias! Bueno, tendré que jugar lo que queda. ¡Hola! Traje a la chica nueva conmigo. ¡Ella es mi hermana! ¡Chicos, conozcan a Muñeca! ¡Será su compañera de clase! ¡Peligro! 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 ¡No hay necesidad de dispararle al maestro! ¡Es una mala idea! ¡Discúlpeme, señor Cozán! ¿Tratas de hacerme tropezar? ¡No me parece! ¡No, hermana! ¡No puedes golpear a tus compañeros de clase con un escritorio! ¡Aquí no hacemos eso! ¡Discúlpala! ¡Tuvo una infancia difícil! ¡Esta clase va a ser difícil! ¿Quién puede resolver esto? ¡Yo! Genial, pero no hagas más eso. ¿De acuerdo? ¿Quién puede resolver esto? ¡Auch! Muñeca, estás haciéndolo de nuevo. Tengo que darte una calificación baja. Tu comportamiento es inaceptable. Phil reprobó la prueba otra vez. ¿Dónde guarda el director los papeles de los estudiantes? En su caja fuerte segura. A ver, ¿cuál es el código de acceso? ¡No funcionó! Muñeca, ven aquí. Ayúdame a abrir esta caja fuerte. No está funcionando. Chicos, ¿recuerdan cuál es la contraseña? Comenten los números abajo. ¡Feliz cumpleaños, queridos! A la cumpleaños le dan un pastel en la cara y esa es la tradición. Se fue el pastel. ¿Cómo hizo eso? Una vez más. ¡Feliz cumpleaños! ¡De nuevo! Tengo otro pastel. Pero no quiero desperdiciarlo. Está bien, papá. Dame tu tradición. ¡Feliz cumpleaños, cariño! Aquí está tu regalo. ¿Una nueva caja para dormir? ¡Guau! Es exactamente lo que quería. Una foto familiar. ¡Digan calamar! ¿Panal? ¿Un sándwich? ¿Un disco? ¿Qué es mejor? Comenten abajo qué almuerzo le gustará más a nuestra muñeca. ¡Oh! ¡Hola, Philip! ¿Qué estás leyendo? ¿No has estado en el casillero por un tiempo, perdedor? ¡Toc, toc! ¿Qué pasa, bajita? Deja a mi hermano en paz. ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Una muñeca protegiendo a Phil! ¡Qué embarazoso! ¡Muchas gracias, hermana! ¡Hola! ¡Es él! ¡Un perdedor escondido detrás de su hermanita! ¡Muñeca, eso fue muy vergonzoso! ¡Puedo ayudar a mi hermano! ¡Sólo un aplauso! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! Y ahora es hora de una alarma de incendios. ¿Estás bien? ¡Gracias por salvarme! ¡Phil es un verdadero héroe! ¡Todos aman a mi hermano otra vez! ¡Phil, eres genial! ¿Puedes hacerlo conmigo? ¡Espera! ¡Oh! ¡Es tan pesado que me duelen los órganos! ¡Ayuda! ¡Esperen! ¡Lo tengo! ¡Aquí tienen, chicos! ¡Gracias, muñeca! ¡No salvaste a todos! ¡Hermana, llegaste tan rápido! ¡Lo podría haber hecho yo! ¡Esa muñeca tiene la culpa de todos mis problemas! ¡Me vengaré! ¡Ya tengo un plan! ¡Te robaré tus cosas mientras estás en la ducha! ¡Muajajaja! ¡No! ¡El agua hará cortocircuito! ¡Ese plan no es bueno! ¡Auch! ¡Electricidad! ¡Eso! ¡Auch! ¡Es un anillo eléctrico especial! ¡Sí! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Hermana, lo siento mucho! ¡Reconciliémonos! ¡Dame tu mano! ¡Otra vez! ¡Más fuerte! ¡No funcionó! ¡Eso se sintió bien! ¡Phil, ¿estás bien? ¡Ups! ¡Robot! ¡Tomaré ojuelas de maíz! ¡Oh, no! ¡Chicos malos! ¡Dejen ir a la cajera! ¡O tendrán que lidiar conmigo! ¡Está bien! ¡Saben, chicos! ¡Estaba bromeando! ¡Paz! ¡Lo golpeen! ¡Auch! ¡Mi trasero! ¿Qué fue eso? ¡Así es! ¡Corran, ratas! ¡Nadie se mete con Phil, el grande! ¡Eso es lo que pasa cuando me lastiman! ¡Oh! ¡Eres tú, hermana! ¡Resulta que me salvaste! ¡Gracias! ¡Siento mucho haberme enojado contigo! ¡Eres la mejor hermana del mundo! ¡Vamos a casa! ¡Recibí una llamada! ¡Es mi jefe! ¡Muñeca! ¡Desde que te fuiste, todo el juego ha estado desmoronado! ¡El juego del calamar no es lo mismo sin ti! ¡Vuelve al trabajo! ¡Por favor! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Lo pensaré! ¡Mi nuevo hogar es increíble!